Hacenicos. ¿Ese es el Sefi? Presentador. ¿El Sefi esa? Don King. Maravilla Perco. Y el Tupali. ¿El Tupali? ¿El Tupali? El Tupali. ¿El Tupali? El Turco Ali, Ali, El Turco Ali. Le damos las manos para poderlo. El Turco Ali. El Morón, capital del Oeste, a un round la pelea de fondo. La pelea de fondo. Desde las tierras lejanas. Desde Porquía. Desde Tanguilandia exactamente. Acusando en la báscula un lavarropa y seca ropa llena de tocas. Con ustedes, El Turco Ali. 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Siete, seis! ¡Siete, seis! ¡Allá, tranquilo! ¡Dani! ¡Dani! Voy a hacer sparring de que se lo hacen así aquí ¡A ver! ¡Tengo los de sparring! ¡Ya te están armados! ¡Mago! ¡Mago! ¡Mario! ¡Mario! ¡Cuándo las articulaciones! Voy a presentar a los sparring de estos buceadores ¡Directamente de sin luz! ¡Para todos aquellos que no la ven ni la sienten! ¡El único tipo que labura está! ¡Omigo, lunes, martes, miércoles, jueves! ¡Y nunca tenemos luz! ¡Daniel! ¡Y desde el otro rico! ¡El hombre de las mil y una cara! ¡El hombre de las mil y un champán! ¡Chupa más de lo que vende! ¡Coba más de lo que es! ¡Señores! ¡El Oski! ¡Desde la televisión internacional! ¡Imposible que se pierda algo! ¡Imposible que se pierda algo! ¡Con ustedes el cabezón Daniel! ¡Va a ser el juez de esta pelea! ¡Lo más serio que tiene este equipo! ¡El sonriente Daniel! ¡Yeeeeeeeeeeeee! ¡Quién se fue! ¡Fla, f2, f1, f2! ¡Fla, f2, f3! ¡Fla, f2, f2! ¡Fla, f2, f2! ¡Por la primera nuestra 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 nuestra! ¡Y ahora ya venga una pelicudicista! ¡La pelicudicista! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Ya se fue para llegar acá para arriba! ¡Dese! Desde el cable, desde el cable mundial, nuestro juez, le dejo la pelea, es tuyo. Golpe bajo. El reglamento, el siguiente reglamento. Lo que sparring lo pueda. Le toca en el culo a esto. Los únicos golpes que se permiten es el cinto para abajo. A las pelotas, derecho viejo. Así termina el rap. No vale pegar en la nuca. No vale pegar en la pan. El cinto para abajo. Exactamente. El cinto para abajo. A la bola. Bueno, bueno, bueno. No le toquen el culo al juez. Atención. Primero, pará. En el primer round, baja la nena estela. Mostrando. Eso. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. La campana. La campana. La campana. ¿Dónde está la campana? ¡La campana! ¡Es un pinito en la campana! que hora de navidad toca bola a matarse listo que le saque el jugo yo, yo le digo para jugar al piquito meteme la gona meteme la derecha dulcrito, 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 dulcrito volve el bajo no pero el bajo no pará a los ricos lo voy a matar lo voy a matar ese puto con el solo pulgar un bocuito vino porque lo voy a matar lo voy a matar ese puto Buñequito de tórzano, te vamos a dar, que no va a estar junto ¡Vamos a la chica, en segundo grado! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Esta, con la que no cambie, es con la que no! ¡Listo! 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 ¡Eso es el Dungüe! Vení, c'adá! Vení, c'tá! ¡Vení, c'tá! Te atrasame, en medio os de cortamelo tú! M'ivいます. ¡Pero la culpa ves! ¡Ahhh! ¡Aque yo! ¿Qué es esto? ¡Qué hago! ¿Tienes la tualla? ¡A mí me pegaste, pelotudo! ¡Andá tu rincón! ¡Se me derrine esto, ¿ok? ¡No! 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 ¡Último rato! ¡Último rato! Voy a cortar con otra fila ¡Vamos a poner en un poquito de agua! ¡No! ¡Vamos a hacer puñil garbanzo! ¡Un poquito de agua! ¡Fatáil! ¡Vamos a hacer con el turco! Fácil que este blanco le diga agua ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eh eh eh! ¡Era va para mí! ¡Eh! ¡No pise! ¡No pise! ¡No pise! ¡No pise! ¡No pise! ¡No sé boludo! ¡Que esté ahí! ¡Que esté ahí! ¡No pise! ¡No pise! ¡No pise! ¡No pise! ¡No sé boludo! ¡Mira todos! ¡Si le fuese por eso lo mataban! ¡Escuchame, boludo! Tenemos 20 mil dólares Son dos pelotudos Ahí está, ahí viene el agua ¡No pise! 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 ¡Lo voy a matar! ¡Garra! ¡No pise! ¡No pise! Un quijito de torta Son dos pelotudos ¡Me están matando! ¡Van a sorprender a Pere! ¡Estoy poniendo con mi sparring! ¡Van a sorprender a Pere! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Que la broza ganaste! ¡Vamos la campana! Ahí viene Pepeito ¿Quién es la campana? ¡¡Wiiiil ya...! Ahí está! Ahí viene tu fugue. ¡Está atenta también! Agarra con los pis! ¡Gracias! ¡Mirā! 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 ¡Are Perco! ¡Men brus! ¡Mirā! 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 No sé ni cómo cantaba el palco, no sé ni cómo cantaba. ¡Vamos a subir a la onda de atrás! ¡Vamos a subir la onda de atrás! ¡Pero el curado de Marcos! ¡Vamos! 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 ¡Venis! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!